Vivir mejor es pagar menos, por eso aprovecha estas ofertas que te harán ahorrar de verdad. Bistec de pollo rey fresco libra 31.95, tajo de ras molido premium libra 59.95, harina de maíz amarillo maseca 2.12.75, papel higiénico nube blanca mil hojas 4 rollos 55.75, válidas del 23 al 29 de noviembre. Ahora más cerca de ti, visítanos en nuestra nueva tienda Plaza San José San Pedro Sula y disfruta de un ambiente cómodo y grandes ofertas. La Colonia, apoyando a la Teletón. La Colonia, apoyando a la Teletón.